Perfecto. ¿Estamos en vivo? Ya creo que sí. ¿Cierto? ¿Quién lo confirma? Acá parece que sí, pero voy a abrir. Que sí, habla de YouTube. Por acá también tengo como una segunda pantalla y confirmo también. Sí, ya estamos transmitiendo. Ok, perfecto. Entonces a todas las personas que se conectan, que ven la hora de Kubernetes, vamos a esperar dos minuticos para empezar a las cuatro en punto. Hoy hablando de un tema muy interesante. ¿Listo? Ya estamos ya. Ok. A Joan, buenas tardes, que se conecta con nosotros. Cualquier pregunta, cualquier cosa, interactúa con nosotros, que aquí la idea es que podamos crear controversia con los temas y todo esto. Ok. Bienvenido. De nada. Si queremos acompañarnos un poco de pantalla. Ah, sí. Sí, por favor. Ya, dame un segundo. Y quisiera saber si Fabio nos puede colaborar o Máximo con las preguntas para que estén pendientes. ¿Cuál de los dos muchachos esta vez nos van a ayudar? Sí, yo puedo estar pendiente. Perfecto, Máximo. Y muy bien. Bueno, vamos a dar entonces inicio. Ya llegamos al capítulo número 20 de la hora de Kubernetes. Empezamos este proyecto de la hora de Kubernetes aproximadamente, yo creo que fue en mayo, cuando se inició. Idea, ya vamos adelante. La idea es seguir aquí trasegando con todos los temas de la hora de Kubernetes. Siempre tenemos a unos exponentes muy tesos, certificados en Kubernetes. Y bueno, están certificados por el CNCF, que es muy importante para que ustedes tengan ese background de quiénes somos los que les estamos hablando aquí. Y hoy, pues, hoy la idea es que podamos interactuar mucho. Les habla César Durango, feliz tarde. La idea de hoy es que podamos hablar de introducción a Rook en Kubernetes. Hoy tenemos al exponente que es Ángel Ramírez, el CEO de Quenvi. Entonces, Ángel nos va a estar contando muchas cosas interesantes sobre Rook. También les recordamos a los que se conectan con nosotros, que esto es un espacio creado para conocer esos pasos, esas experiencias, esas recomendaciones que todos tenemos en torno a Kubernetes. Entonces, si quieren, le pueden dar un vistazo al canal de Kubernetes, en el cual ustedes también pueden conocer un poco más, aquí en el canal de la hora de Kubernetes, qué es Kubernetes y sus principales beneficios, los principales componentes de Kubernetes, cómo administrar aplicaciones con Kubernetes con Hale, y muchos más que pueden encontrar, pues, como aquí en este canal. Recuerden, amigos, les vamos a estar repitiendo también esto. Ayúdenos a que esta comunidad se siga expandiendo. Si alguno de ustedes quiere exponer en la hora de Kubernetes, están las puertas abiertas. Y también recuerden darle un like a este video si les gusta, comentar o darle dislike, lo que sea, para nosotros seguir desarrollando este proyecto. Así que, Ángel, adelante y que te vaya aquí súper bien con el tema de Rook. Ah, listo. Gracias, César. Gracias por la introducción. Sí, antes de empezar, ha sido un buen camino. Llevamos ya 20 semanas consecutivas trayendo contenido. Y eso me parece muy chévere y de verdad que me trae mucha alegría de que no me he fallado ninguno. Listo. Bueno, como había dicho César, pues, hoy vamos a hablar sobre Rook en Kubernetes. Esta es una charla que hice hace dos días en inglés y hoy la traigo en español. Ustedes tienen la suerte de que esta vez todo está bien. Tuvo un error en el que hice en inglés que, pues, lo voy a rectificar y mandar el video para que ellos lo tengan. Pero lo que hice fue que en el anterior video traté de usar Rook sin saber nada de él. Y la idea era porque quería darles a la comunidad, a todos, qué sucede cuando yo trato de experimentar con una tecnología. Porque no siempre es preparar algo que todo funcione y quede bien. También es darle a ustedes esa vista de cuando intentamos algo, cuando queremos probar algo y no sabemos ni cómo empezar. Por supuesto que iban a haber errores. Lo bueno es que desde aquí, de martes a secar, pues, yo tengo que arreglarlo todo. Así que van a tener completamente un demo bien de cómo funciona. Espero que no saquen nada más. Así que vamos a empezar. Como dijo César, mi nombre es Ángel Ramírez, pero internamente me conocen como Sensei. Me voy a encontrar en arroba AR4Ravides, que es mi handle en todas las social media, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, donde quieran encontrar mi GitHub, ahí estoy. Pues, algunos highlights sobre mí, soy administrador certificado de Kubernetes, miembro del grupo de speakers de la CNCF, un impulsor de las tecnologías de la nube. Me encanta lo que es la tecnología de la nube y lo que es todo lo que tiene con el CNCF. Así que, pues, eso es lo que más ha apasionado. Fundador de la obra de Kubernetes aquí con el grupo que tenemos en línea. César, Fabio, Santiago, Máximo, todos acá, pues, hicimos esta iniciativa y hoy es un día especial porque es prácticamente, digamos, el 20 semanario. Y es una meta muy importante para nosotros y, pues, aquí estamos el equipo y, de verdad, que le doy muchas gracias a todos los que están participando. También a Alvin, que ha dado una charla, y a Santiago Composano, que también nos ha ayudado con charlas. Así que, de verdad, que muchas gracias a todos que han hecho esto posible. Pues, las tres cosas que a mí me gustan hacer para aquellos que son nuevos en el canal y no me conocen. Una de las cosas que me encanta hacer es lo que estoy haciendo ahora, que es impartir conocimiento con la comunidad, a jugar al fútbol. Una de las pasiones que tengo, sobre todo cuando lo juego con mis amigos y compañeros de trabajo. Y pasear con mi persona favorita, que es mi esposa. Son las tres cosas que más me apasionan. Así que, bueno, ya que hablamos un poco sobre mí, empecemos con el tema de hoy, realmente, que es lo que les interesa a ustedes. La agenda es muy sencilla. Son cuatro puntos esenciales que vamos a tocar. Y lo primero es, ¿qué es Rook? ¿Cómo funciona? Vamos a crear un clúster de Ceph, que es una de las tecnologías de almacenamiento en... Que, pues, me imagino que algunos conocen. Para aquellos que no conocen, es una forma de crear almacenamiento distribuido. Y vamos a ver unas conclusiones al final. A compartir algunas cuantas ideas y eso. Siéntanse libres en cualquier momento de interrumpirme. Los muchachos están en el chat constantemente viendo por preguntas. También aquí en la llamada de Zoom. No hay ningún problema. Ustedes levanten la mano. Y vamos a responder las preguntas. Listo. Ok. Vamos a empezar con qué cosa es Rook. Y también voy a pasar un poquito rápido sobre esta parte informativa. Porque, pues, el demo es lo más importante y toma un poquito más de tiempo. Así que voy a tratar de acelerar un poquito más en esta área para enfocarnos más en el demo. O sea, Rook, ¿qué es? Es un conjunto de operadores que orquestan y manejan de forma automática múltiples proveedores de almacenamiento. Y quiero enfatizar en esa área porque puede tomarse la malinterpretación de que Rook es un almacenamiento. Realmente no lo es. Lo que es Rook es que es un operador, un gran operador. Y lo que hace es que tiene diferentes tipos de CRDs. Para aquellos que no conocen el término, los CRDs que son los Custom Resource Definitions. En Kubernetes es como tú puedes extender la API de Kubernetes sin tener que entrar en el código. No, 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 no. Puedo hacer un minuto para poder. Gracias. Esa es la forma en que se extienden las APIs en Kubernetes. Ahora, cuando hablamos de Rook que orquestra y maneja de forma automática, ¿qué exactamente hace? Bueno, lo tenemos a la derecha. Hace despliegue, inicialización, configuración, provisión. Y ustedes pueden leer, pueden seguir la lista. Es bastante grande cita. ¿Pero qué significa esto? Voy a hablarles como una especie de idea. Si tuviésemos que crear nosotros en Kubernetes almacenamiento, tendríamos que anexar un disco duro a los nodos. Tal vez manualmente instalar en algún lugar separado. O Ceph, ClusterFS, NFS, lo que queramos utilizar. O si queremos utilizar solamente los volúmenes privados, tendríamos que crear los volúmenes. Después tratar de utilizar NFS si queremos utilizar la función de leer y escribir múltiples. O sea, es como complicado, ¿cierto? Pero aún así, aunque digamos que, bueno, Ángel, ¿qué tan difícil es crear un volúmen? Bueno, lo podemos hacer con un YAMOFAB. Realmente la parte complicada no es esa, sino la parte complicada es cuando esos datos ya están en un volúmen. ¿Cómo podemos hacer de que podamos recuperar la data? ¿De que podamos distribuirla? ¿Que podamos replicarla? ¿Qué hacemos si tenemos que escalar esos listos duros? ¿Cómo hacemos todas esas acciones? Y pienso a la escala de, por ejemplo, Amazon Street. O sea, Amazon Street no puede tener, o sea, no se puede dar el lujo de no tener espacio para almacenar data. Entonces, toda esa parte automática es la que iFlook ya hace por nosotros. Es completamente nativa de Kubernetes. O sea, imagínense que ustedes pueden crear su propio clúster de data de almacenamiento completamente en Kubernetes. Es lo que permite Rook. Pero quería enfatizar en esa área porque no es un almacenamiento. Siempre depende de un proveedor. Y vamos a ver los proveedores que actualmente soportan en la siguiente diapositiva. Listo. Bueno, antes de pasar a eso, aquí quería mostrarles cómo se integra Kubernetes, Rook con Kubernetes. Esto es un pequeño diagrama. Tal vez mucha de la parte de la izquierda no la vamos a enfatizar mucho porque pues eso simplemente es Kubernetes. Pero sí quería mostrar, por ejemplo, de que los objetos que hay son el storage, los clústeres, los storage pools, todo eso lo maneja Kubernetes. No obstante a eso, si se fijan, cuando se conecta Rook Operator, en este caso es de Seth, con Kubernetes, él se encarga entonces de manejar todos esos objetos primitivos de Kubernetes. O sea, en vez de tener que hacerlo nosotros manualmente, él ya se encarga de eso. O sea, si le decimos a Rook, queremos un clúster de Seth y lo queremos con tantos nodos o lo queremos con tantas réplicas, con estas configuraciones, una vez que le mandamos eso al operador, ya, eso es todo. Él se encarga de hacer el provisionamiento, formatear los riscos duros, asegurarse de que haya réplicas, encargarse de cómo funciona la comunicación entre ellos. Ya él toma ese manejo, esa autoridad. Entonces, es la parte que quería explicar en esta área, que es la parte de la derecha. Pues como puede ver, el operador lo indica aquí, se conecta con este y se conecta también con los Seth, como tal. Hay una pregunta hasta aquí, porque creo que esta parte es importante. Entonces, no sé si hay una pregunta hasta este punto. No, por ahora en ninguno de los canales hay ninguna pregunta. Ok. No, quería hacer la pausa aquí porque ya estamos entrando un poco más en la parte de almacenamiento distribuido y por realidad tiende a ser un poquito más complejo. Pero bueno, simplificando, Rook lo que hace es que se conecta con varios proveedores y él entonces hace toda la prestación del proveedor que estemos seleccionando en ese momento. Vamos a pasar a la siguiente. Listo. Ahora, un poquito más en Drive, ¿cómo va a funcionar un clúster en Seth? Pues repito, Seth es una tecnología escrita en Seth. Y lo que te permite es conectar, vamos a simplificarlo bien, bien, bien. Así que no me tomen esto literal, pero voy a tratar de simplificarlo lo más que pueda. Imagínense que tienen 10 máquinas y cada máquina tiene un disco duro. Aparte del disco duro del sistema operativo, imagínense que tiene un disco duro cada una de 100 gigas. O sea, si usamos Seth, lo podemos ver, en vez de mirar 10 máquinas con un disco duro de 100 gigas cada uno, cuando instalamos Seth y lo conectamos como un clúster, realmente lo que estamos viendo es un clúster de un terabyte. Eso es lo que hace Seth. Tú literalmente solamente te comunicas con una sola interfaz y él se encarga ya de poner la data donde corresponda y replicarla a la manera que querramos. Eso es lo que hace Seth. Esa es la tecnología, perdón, Seth. Puedes hacer lo mismo con GloucesterFS, hay otro que se llama HFS, hay varios, pero ese, digamos, Seth es uno de los más conocidos. Entonces, eso es lo que realmente hace Seth. Ahora, ¿qué vamos a ver en Kubernetes? Es utilizando Rook. Como pueden ver, está lo que son las aplicaciones, ¿cierto? Porque la aplicación WordPress da igual y muchas de ellas necesitan volúmenes para poner la data, para que esté el código, no sé, lo que queramos hacer en ese sentido. Y cuando pueden, como ven en la parte de abajo, dentro de los dots, podemos ver que tenemos varios agentes, operador y tenemos lo que se llama Seth. Rook se encarga de hacer eso. Entonces, una vez que le damos la información y la configuración que queremos para ese cluster, él se encarga por sí solo de saber cuántos nodos tiene que crear, cómo tiene que formatear los discos duros, cuántos monitoreos tienes. Tú le das esa información y él se encarga de ponerlo todo en orden. Si hay algo que en algún momento falla, él se encarga de reevaluarlo, de arreglarlo. No sé cómo decir auto-healing, pero eso es lo que hace él. Se encarga de todas esas tareas, que era la tarea que habíamos visto en el listado anterior, donde se encarga de todo eso, todo lo que se maneja. Entonces, nos quita a nosotros como operadores una caída bien grande, porque créanme que eso es tedioso de hacer, si lo uno tiene que hacer manualmente. Entonces, pues, eso es lo que hace Rook. Y ahí lo pueden ver en las diferentes capas, donde aquí están los agentes y eso, pero aquí realmente viene la parte donde Rook ayuda. Y todo esto lo hace a través de CRDs. Solamente son definiciones que tú pones en un Java Fall y automáticamente él se encarga de mantenerlo todo en sincronía. ¿Listo? Ok. Bueno, creo que realmente ya vamos al demo. ¿Alguna pregunta antes de empezar el demo? ¿Está bien? No. Por mi lado sí tengo una. Me acabo de secreciar. Pues no sé si no lo entendí bien o eso. Pero digamos, yo podría conectar, si tengo mi clúster, por ejemplo, en G-Cloud, podría usar esto, Storax de, por ejemplo, AWS o DigitalOcean. Sin ningún problema. ¿O él lo provee solo de lo que está en el provider donde está? Son dos cosas diferentes. Está el cluster, el CERF. Cuando tú instalas Rook, tú lo puedes hacer de dos formas. El interno, o sea, lo que te provee a ese proveedor. O tiene también la forma que creo que estaba mirando que tiene una cosa que se llama externa. Como funciona y que vamos a hacer hoy, siempre recuerda que Kubernetes al final va a utilizar cualquier tipo de almacenamiento físico que da el proveedor. O sea, no es que él va a AWS e instala un disco duro, anexa un disco duro en Google Cloud. No, eso no es lo que hace. Él coge los discos duro de Google Cloud y si está en DigitalOcean, los de DigitalOcean. Y si está en AWS, lo de AWS. Ahora, hasta donde leí, tiene la forma de hacer lo que se llama externo. Pero externo, lo más probable que es, es que tú puedes conectar dos clusters de CERF. Y entonces, pues, lo que hace es que se comparte, me imagino, todas las réplicas y la data vía el network que tengan. Lo más probable es que si son dos cloud providers, una lo hace vía internet, que no lo recomiendo, o lo hace vía VPN, que ya sería un poco más seguro y entonces, pues, ahí sería diferente. Pero eso es lo que estaba leyendo hasta ese punto. Creo que sí tiene la forma de conectar externos. Más, no es que puedes poner un disco duro de AWS dentro de Google Cloud. No es, no es esa la intención. Ok, perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy buena pregunta, por cierto. Aunque puede ser, tiende a ser confundido de esa manera. No es la primera vez que la escucho. ¿Listo? ¿Continuamos o otra pregunta? Ok, asumo que no. Listo. Ok, continuamos, sí. Listo. Ok, en el demo, ahí tengo unos puntos que quería recordar, por tanto y demás, los dejé ahí para mi uso personal. No obstante eso, quería dejarles saber que vamos a utilizar la versión 1.4 y por lo cual estoy especificando la versión es porque la master todavía no está estable y no quería utilizarla porque a lo mejor ustedes fuesen a tratar de hacer y que luego no les funcionara por X, Y o Z razón. Entonces, pues, traté de mantenerme una versión que estuve estable. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Esa es la versión que vamos a usar. Voy a seguir literalmente los pasos que están ahí, pero quería enfatizar de que realmente tenemos que hacer algo muy importante que es anexar los volúmenes. Y la razón con la cual quiero enfatizar en esos temas que puse ahí porque fueron los temas que no tuve en cuenta a la hora de hacer de inglés. Entonces, quería tener eso en cuenta. Cuando vamos a hacer CERN, no podemos simplemente usar el disco duro que ya está corriendo Kubernetes. Tiene que ser siempre un disco duro externo. Por tanto, llamar no va a funcionar. Porque Gloucester, don Rook, va a tratar de formatear el disco duro y no puede formatear el disco duro que estamos utilizando en ese momento. Lo otro es que en el caso específico de DigitalOcean que vamos a utilizar hoy, hay que actualizar un puerto porque DigitalOcean usa un puerto diferente. Bueno, supuestamente usa el estándar, más el archivo que vamos a utilizar hoy no usa el estándar. Entonces, hay una discrepancia y tuve que arreglarlo. Y ya después son los pasos que vamos a ver. ¿Ok? Listo. Primero, vamos a hacer lo que tiene que ver con los volúmenes. Como pueden ver, aquí tenemos el clúster que vamos a utilizar hoy, que es la introducción a Gloucester Medellín, porque es el, estamos hablando sobre el mirador de Medellín. Lo primero que vamos a hacer es, es los volúmenes. ¿Ok? Entonces, pues lo que quería primero mirar antes de hacer nada es tener una idea de cómo son los nombres de los nodos. Voy a anexar el volumen correcto. Esto no va a ser igual en cada uno de los proveedores. A lo mejor en los proveedores que ustedes buscan, anexar un volumen es diferente. A lo mejor, por ejemplo, creo que en Google Cloud, lo puedes hacer a la misma vez que estás creando el clúster. En DigitalOcean tienes que anexar el volumen después. Listo. Quisiera saber que he terminado en uno en A, 6 y T. Voy a volúmenes, en este caso. Y dándole un segundo a DigitalOcean que piense. Listo. Vamos a crear un volumen. Tenemos que crear tres volúmenes. Tenga eso en cuenta. Porque si queremos que sea distribuido, tenemos que tener un volumen por nodo. En este caso solamente los nodos, los working nodes. Creo que es TA6. Listo. Listo. Vamos a seleccionar este. Voy a llamarlo Intro Rook Medellín 01. Muy importante. Y esto fue otro error que también tuve que hacer. No usen el formato automático. Ninguno. Siempre manual o déjenlo sin formatear. Porque ya Rook se encarga de eso. Entonces, eso sí tienen que tenerlo en cuenta porque puede dar error de formato también. Vamos a crear uno. Tenemos el primer volumen. Ok. Parece que el clic no le dio. Listo. Ok. No hace falta hacer esto. Eso simplemente es una pantalla de que como, si lo quiero formatear, como debo hacer, pero no me interesa formatearlo. Vamos a crear el segundo volumen. Voy a hacer esto un poco más rápido. Aquí se llama la intro Rook Medellín 02. Listo. Esto es un buen momento. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir diciendo. Porque igual lo que estoy haciendo es simplemente creando volúmenes. Así que siéntanse libres en hacerme preguntas en este momento que estoy simplemente haciendo una tareita. Listo. Rook. Bueno, hasta ahora como que todo está excelentemente claro porque todos están... O está muy claro o está muy confuso, ¿no? Yo creo que está bastante claro, pero... Yo tengo otra. O sea, ese proceso que estás haciendo de anexar los volúmenes a mano es porque, por alguna característica y tal, lo decían que no lo deja provisionar automáticamente. O... ¿Necesitas saber qué tiene disponible? Pues, si lo quisiera hacer profesionalmente, lo haría todo con Terraform, ¿no? Pero en este caso, cuando uno crea un clúster en DigitalOcean, solamente le permite a uno agregar el disco duro como tal del sistema operativo, más no le da una opción, o al menos yo no lo encontré, de anexar de una un disco duro externo. Entonces, como no encontré esa opción, prefería hacerlo así. Pero, como te dije, esto simplemente es porque es DigitalOcean. Tal vez en AWS o otro, pues, no va a ser problema. O sea, es un problema de explicación. Sí. Buena pregunta. Buena pregunta. Listo. Entonces, vamos ahora a el... Déjame copiar esto porque no quiero perderlo. No, no tocaba eso todavía. Dame un segundo. Así va a ser más fácil copiarlo. Listo. Listo. También me va a ser más fácil si hago esto. Déjame un segundito que cuando tengo muchos de estos, a veces da el requisito. Vamos a abrirlo acá. Me va a ser más fácil. Listo. Entonces, vamos a subir la fuente acá. Esta es la documentación de Rook, como les dije, de la que vamos a hablar hoy. Lo primero que voy a hacer es simplemente... Bueno, o sea, que lo primero les voy a mostrar todos los tipos de proveedores que tienen. Tienen Ceph, como les dije, HFS, tiene CockroachDB, Cassandra, NFS y Yuga Byte. Lo que están diciendo en estos casos, solamente para hacerlo rapidito, es Ceph y NFS son los que más conozco. Me imagino que ustedes también. Ceph es distribuido, NFS también distribuido. Son simplemente dos tipos de tecnología diferentes de hacerlo. HFS no lo he usado, no tengo mucha información, pero parece que es bien parecido a lo que funciona NFS y Ceph. CockroachDB, lo que está diciendo prácticamente es que te crea todo un clúster de almacenamiento para ese tipo de base de datos. Lo mismo sucede con Cassandra y me imagino que lo mismo sucede con Yuga Byte. No lo he utilizado, no tengo información. Podemos más adelante hacer otro capítulo donde a lo mejor intentemos otros proveedores. Hoy vamos a concentrarnos en Ceph, que es el que conozco un poco más y es el que, pues, digamos, es más fácil de trabajar en este sentido, en este caso. Como les había dicho, los requerimientos muy importantes. Tienen que dejar todos los archivos sin formatear. Cualquier petición que quieran utilizar, déjenlo, no lo toquen. Pues, otra cosa que quería comentarles es que cuando creé los clústeres en DigitalOcean, los creé, pues, normal con el sistema operativo que viene por defecto. O sea, no hay ninguna especificación así como muy, digamos, específica. No obstante eso, supuestamente con Ubuntu funciona mejor o con Centros, porque tienen mejor, digamos, paquetería de los que usan Ceph y eso. No lo puedo confirmar, pero simplemente les estoy dejando saber algo que estamos comentando en la documentación. Pero no tengo la full confirmación como para decirles sí, sí es la única forma de hacerlo. Lo que voy a hacer es que voy a clonar este repositorio. Vamos a llamarlo intro.rug.medellín. Vamos a darle un segundo. Siempre es un poquito grande el repositorio. Así que mientras se va clonando, vamos mirando qué más hay que hacer. Vamos a entrar a la carpeta C y ahí vamos a trabajar. Vamos a trabajar con estos tres archivos. Y que realmente les voy a explicar uno por uno qué hacen. Listo. Ya tenemos esto. Intro. Rook.medellín. Listo. Y vamos a entrar a la carpeta Cluster. Examples. Perdón. Kubernetes. Y set. Ok. Perfecto. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresarnos a la carpeta Ejemplos. Perdón. Y vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Para asegurarnos que tengamos un editor que podamos trabajar. Por ahora, minimicemos esto. Igual Visual Studio Code tiene su terminal. Listo. Como pueden ver, puedes también entrar todo esto en CoreOS. No siendo Kubernetes específico, pero bueno, hoy estamos hablando de Kubernetes. Kubernetes es el tema de hoy. Vamos a mirar primero qué es el primer archivo que tenemos que hacer. Y voy a subir aquí a mi notas. Ya anexamos los volúmenes. Vamos a hablar sobre este específico puerto que es dentro del operador. Pero antes de eso, vamos a instalar lo que son los common. Ok. Common, solamente como para aclarar un poquitico, no es nada más y nada menos que todos los Custom Results Definitions que Rook necesita. Es todo lo que hace. No tiene más nada. Es simplemente todas las definiciones, como pueden ver. Todo lo que está aquí son Custom Results Definitions. Y creo que uno que otro, Rback, con un service account que necesita para ellos poder, pues, imagino, provisionar el service account, poder leer, poder watch los contenidos. O sea, no es nada del otro mundo. Así que, sin problema, podemos simplemente instalarlo. Vamos a abrir un tipo de terminal. Súper. Mientras haces el proceso de instalación, Ángel, hay una pregunta acá en el chat. Sí. Preguntan, Carlos nos pregunta, Rook, ¿a qué servicio de G-Cloud podría corresponder o asemejarse? Muy buena pregunta. Realmente puedes corresponderlo con todo lo que hay con Object Storage. O sea, digamos, con el Cloud Storage, que es donde tú guardas los buckets y eso sería comparable con S3 y con Cloud Storage, Bucket Storage. Lo puedes también comparar con, como tal, con volumen, con lo que es File System. ¿Por qué? Porque en Rook, perdón, Rook, no. En Rook, cuando tú instalas Ceph y usas ese proveedor, el proveedor es quien te limita a ti a qué puedes hacer. Déjame explicar eso de nuevo. Rook solamente es el operador para tú operar varios proveedores. El proveedor es quien te limita qué puedes hacer o no. S3 tiene la capacidad de hacer Object File System y déjame te recuerdo el otro que se me olvida. Damos un segundo. Aquí está, de hecho, no tenemos que ir muy lejos. En Ceph, tiene Block, Object, e incluso tiene Shell File System, NFS. O sea, todo esto que está acá son las capacidades que tiene Ceph. Ahora, si miras, por ejemplo, solamente puedo decirte un ejemplo. ¿Dónde está NFS? NFS Service CRD. Puede que NFS funcione diferente y tenga otras capacidades. Puede que Edge, FS Fabric sea diferente y tenga otras capacidades. Por eso que quería explicar es, realmente, quien te limita a ti no es Rook, es el proveedor de Rook. No sé si eso explica la pregunta. Bueno, yo creo que sí. No sé si pronto Carlos nos confirma si le quedó clara la duda. Yo creo que sí. Bueno, igual, si no lo quiero clara, con mucho gusto que me lo ponga ahí y lo miramos el nuevo. Pero es realmente eso. ¿Listo? Ok. Vamos a aplicar el command. Como les había mostrado, vamos a entrar a Kubernetes. dentro de Ceph y vamos a aplicar el command llamar. Entonces, no dura nada. Son cinco segundos y una más. Crea el namespace Rook Ceph, donde va a estar todo lo que hay con el operador y con el manejo, el management. Como pueden ver, son muchos CRD. Tiene muchos role bindings y esas cosas. Vamos a confiar ciegamente en el internet. Y entonces ahora vamos a mirar a el siguiente paso. El siguiente paso es el que tengo puesto con mis notas. Y déjame copiar esto, es muy importante. El operador. El operador es el que se encarga como tal de hacer las acciones. O sea, el common tiene las definiciones, todo lo que vamos a necesitar para todos los proveedores. Pero el operador es el que se encarga específicamente de Ceph. En este caso vamos a buscar el archivo operador. Déjame un segundo. Casi notica. Y este lo que tiene es todo lo que tiene que ver con cómo manejar un clúster de Ceph. O varios clúster de Ceph. Puedo decirlo. Porque tú puedes crear más de un clúster. Todo lo que tú quieras. Sin ningún problema. Y les voy a explicar cómo se puede hacer. Ahora mismo vamos a hacer la versión fácil. Pero les voy a explicar cómo puedes hacer varios clústers con esto. Primero voy a encontrar este específico. Como pueden estar comentados. Vamos a quitarlo. Y lo único que tengo que hacer es poner el 9093. Si pueden ver esto es un config map. Literalmente lo que estamos pasándole a Rook es, hey, cuando vayas a crear clústeres de Ceph. Esta es la configuración que quiero que hagas. Y podemos pasar cuántas configuraciones querramos de operadores. O sea, no dejes una sola. Podemos pasar cuántas querramos. Siempre y cuando, cuando vayamos a crear un clúster, le dejemos saber a qué configuración queremos que se anexe. Con esto es más que suficiente. O si esta es la única configuración que queremos, muy bien. No hay problema. O sea, para montarlo un poco, casi todo está comentado. Porque pues, muchas de las configuraciones puede que hagan falta o no, dependiendo ya de las necesidades de cada uno. Esto ya es muy set. No es simplemente para todo el mundo. Entonces es diferente. Y aquí tenemos el deployment del operador, un operador normal. No hay mucho aquí que realmente mirar, excepto, pues, es como funciona. ¿Ok? Listo. Vamos ahora a lanzar esto en línea. Y qué pena que voy un poco rápido, pero quiero que me dé el tiempo. Porque creo que ya me estoy quedando un poquito corto de tiempo. Y vamos a lanzar el operador. Mientras ejecutas ahí ese comando, Ángel, Mauricio Díaz nos dice, hola desde Argentina. Recién comentaste, Ángel, que utiliza un disco sin partición ni datos. ¿Es posible definir qué disco si tengo varios? A eso voy. Muy buena. Muy buena pregunta. Y no te la voy a responder todavía porque a eso voy en el siguiente script que voy a lanzar. Ya ahora mismo te respondo eso. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces ahí atento, Mauro, para las respuestas. Sí. Aquí está. Bueno, pues, les voy a mostrar un momentico la presentación de los posts corriendo. Ahora mismo tenemos solamente estos. Y lo que quiero que vean acá es que lo único que estamos teniendo hasta ahora es solamente el operador listo para recibir órdenes. No tenemos ningún clúster, no tenemos nada, solamente tenemos las definiciones, el operador, y pues listo para recibir indicaciones de qué tenemos, cuántos clúster queremos crear, cómo los queremos crear. Vamos a darles un segundo una más a los posts para ver si ya están todos en línea, todos corriendo, todos corriendo. listo. Mauro, ahora viene tu pregunta. Déjame revisar si no hay nada más. Listo. Vamos ahora a trabajar como tal con el... Vamos a buscarlo acá. Ya pasamos todo esto. Ya tenemos el operador. Ahora vamos a crear el clúster como tal. ¿Ok? Antes de crear el clúster, vamos a revisar lo siguiente. ¿Qué cosa es un clúster? El clúster, y como abrimos acá esto, ahora aquí tenemos, digamos, como tal el set. Si se fijan, ya estamos hablando ya de que estamos usando como tal la definición que Rook nos da de qué cosa es un set cluster. Estamos hablando de su namespace, todas esas cosas, pero ve, ya estamos hablando con las imágenes como tal de set. Y aquí pueden fijarse que estas configuraciones son muy set. Cómo queremos que funcione. No voy a tocar nada acá porque queremoslo por defecto. Queremos que funcione sin ningún problema porque ya, como les digo, si tocamos algo acá es porque son cosas específicas de cada uno de nosotros. Si lo que queremos solamente es un clúster, y by the way, este llamo que está aquí está considerado un clúster de producción. O sea, está con todas las informaciones perfectas para que funcione en producción. Claro, uno a lo mejor quiere hacer sus propias definiciones y eso, pero esto funciona sin ningún problema. Pero quiero enfatizar en tres cosas. ¿Qué cosa es el moon? Y vamos a mirar un segundito a ver si tengo un slide de eso. No, no lo tengo. Quería explicar un segundito qué cosa es un monitoring, un manager, y lo podemos ver antes de pasar ahí. Qué pena, pero esto es muy importante y quiero explicarlo. Esto lo podemos ver acá en la documentación. Se me pierde siempre. Vamos a ver acá. Ok, tenemos los moons que son los, digamos, los monitoreos como tal, o sea, se encargan de sincronizar quién es quién y cómo. Eso es lo que hacen los moons. Tenemos los managers que, digamos, que son los que manejan, como dice la palabra, los nodos activos y tenemos los OSD. Los OSD es lo que estás preguntando, Mauro, es cuál es realmente lo que tenemos disponible, los discos y cómo están. Esas son las tres cosas principales que tienen que ver en SEF. Como les digo, ya eso es demasiado SEF y podemos hacer toda una charla en algún otro momento solamente en SEF, pero quería, para este propósito, que entendieran esos tres componentes que tiene SEF, al menos los tres componentes principales. porque cuando vayamos a ver los pods vamos a ver algo muy parecido a esto donde va a haber muchas cosas y vamos a tener que entender cuál es cuál y por qué. Los mods que ven acá son los monitoreos y lo que se encarga de saber es, ok, tenemos tres nodos y están todos IoT o tenemos tres nodos o hay uno que no está funcionando. Eso es lo que hacen en monitoreo y tenemos los managers que como tal vez que manejan ya las intervenciones y todo eso de los archivos y los OSD son como tal ya lo que lo que se encargan del storage. Eso es bien simplificado como les digo, no es a muy detalle pero es bien simplificado. Ahora, normalmente si yo hago esto si no toco nada acá él lo que va a tomar es va a buscar en todos los nodos el disco duro que esté sin formateo lo va a tomar y lo va a formatear y va a hacer toda su configuración. La pregunta que tú tenías Mauro es más bien aquí. Yo puedo indicarle específicamente acá como te fijas en storage le estoy diciendo que usa todos los nodos y todos los dispositivos. Lo que te encuentres úsalo. Que no esté formateado en cada máquina pero si yo le pongo aquí falso no uses todos los nodos y falso entonces yo tengo que especificar cuál es quiero. ¿Cierto? Que vendría siendo esta área. Como te si te fijas acá yo puedo especificar tanto el nombre y este nombre aparece un IP pero realmente no es un IP es el nombre del nodo. El nombre del nodo lo podemos obtener recuerden utilizando la palabra QCTL getNodes y aquí podemos obtener los nombres estos son los nombres que él está pidiendo. Debo aclarar eso porque pues puede que traten de poner la IP y no funcione. A mí me confundí la primera vez créanme. Y entonces aquí tú dices cuál es el dispositivo que tú quieres utilizar o cuál es el drive. Si tú pones por ejemplo el mismo nodo varias veces con un drive diferente ahí ya tienes la forma de hacer diferentes drives. Tienes que especificar el drive que tú quieras usar en ese momento. Tanto puedes especificar el nombre como puedes especificar el nombre y cierta configuración que quieras para cada nodo. Entonces esa sería la respuesta a tu pregunta. Si puedes hacerlo y de hecho es como lo había argumentado al principio cómo podemos hacer varios clúster de CEP en un mismo Kubernetes cluster bueno pues tenga varios de hard drive y ya de esa manera los conectas de diferente forma. Esa vendría siendo la respuesta a tu pregunta. Espero que eso sí sea suficiente si ya comienzas a ver pero es lo que como lo puedes hacer en este caso. Listo. Bueno una vez que ya tenemos ya me confirmo una vez más que si puse si todo está bien vamos ahora a crear el clúster pero a ver si no da tiempo a ver un poco más un par de ejemplos más. Vamos a aplicar esto en este caso pues el clúster lo voy a aplicar simplemente en default o lo que sea porque igual ya tiene su nombre space vamos a ponerle CEP y vamos a llamar clúster. Listo. Vamos a mirar los pods vamos a ponerle un washer para ver van a ver que eso va a ser ahora como les dije muchísimos. Hay un par de cosas acá que todavía he sido investigando por ejemplo los RDBP plugin y esas cosas todo eso tiene que ver con CEP y cómo se conecta CEP con el CSI recuerden que el CSI es el Container Storage Interface que provee Kubernetes para que cualquier tipo de tecnología que implemente esa interfaz va a poder prácticamente interactuar con Kubernetes Kubernetes no tiene un storage como tal lo que hace que tiene como una interfaz y todo que implemente esa interfaz puede digamos hablar con Kubernetes y viceversa y eso van a ver por eso que van a ver mucho el CSI aquí en estos spots porque esa es la forma en que se comunica vamos a darle unos minutitos toma como un minuto y medio en terminar de instalarse si mientras tanto quieren tener alguna pregunta este es el momento correcto de lo contrario les voy mostrando el Storage Class no por ahora no hay ninguna pregunta acá Mauro Díaz nos dice que si le quedó muy muy claro que muchísimas gracias perfecto me alegro me alegro entonces por ahora no tenemos preguntas listo entonces lo que vamos a hacer ahora déjame chequear un momentico más una vez que tengamos el Cluster listo vamos a utilizar una herramienta muy chévere que nos da Seth para para digamos ver el status y eso y después vamos a intentar hacer como un blog un storage de esa manera podemos ver un poquito más como funciona porque todavía no hemos llegado a Kubernetes no vamos a decir bueno ya tengo Cluster y qué hago con esto en Kubernetes así que pues vamos a revisar un momentico una vez más a ver si está listo ok ok surgió otra nueva otra nueva pregunta nuevamente Mauricio Díaz nos pregunta ¿es posible acceder a los datos del CEP desde fuera como para un DRP de datos? pues bueno para eso es el 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 blogging aquí está pues Mauro si pues tienes un poco más de digamos tuve conocimiento suele ser pues tu respuesta tu respuesta es acá o sea para eso este el del RP de el más bien lo que tendrías que hacer es ir al al operador como tal y vas a ver que hay mucha configuración acá donde puedes configurar todos esos plugins y cómo puedes acceder a ellos una vez que está el Cluster listo tiene su IP imagino que vas a poder conectarlo de esa manera vuelvo y repito yo no soy un experto en CEP pero si te puedo dejar saber que pues el Rook Component Operador te permite prácticamente hacer todo ese tipo de configuración en CEP ahí si sería pues más bien si ya tienes un poco más de conocimiento sobre eso pues tal vez más bien regresar a nosotros y dejarlo saber cómo es esto bueno aquí veo que hay un par de errores probablemente tenga que ver con con el OSD interesante no se preocupen que si hay un error yo les muestro que está funcionando porque si hay no funcionando no sé por qué a lo mejor fue que se me olvidó copiar algún tipo de algún específico IEM de todas maneras vamos a mirar lo siguiente vamos a instalar el Toolbox y ver qué nos dice el Toolbox maybe fue que me me confundí y instalé algo que no era vamos a entrar en el Toolbox ¿qué parecerá? ¿con los del Pod? ¿cómo? en los del Pod no aparecerá ahí los sí no es que está haciendo un crash pero eso me estuvo dando a los otros días entonces por eso es que me parece un poco raro porque parece que es como que hay veces que copio algo mal aquí entonces lo que voy a hacer es que voy a entrar en un Toolbox Seth nos da esta herramienta se llama Toolbox que nos permite inspeccionar el clúster de Seth como tal porque este crash loop backup tiene que ver con eso entonces pues antes de mirar eso vamos a mirar el Toolbox y ¿dónde está el Toolbox? Tools ahí digo ok vamos a inspeccionarlo le vamos a hacer CTL exec menos di y entonces vamos a poner perdón necesito especificar el namespace Rook a Seth y aquí vamos a hacer el Bing Bash listo entonces aquí vamos a hacer Seth status y pues bueno aquí está diciendo que el health está en one nos está diciendo que reduce data availability one pg inactivo osd count o sea lo que está dando problemas son con los osd count significa que todavía no está el osd completo probablemente fue que copie algo mal entonces lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a hacer un pequeño hack si no funciona lo que vamos a hacer es que les muestro que está funcionando sin problema vamos a abrir un segundo bueno será que funciona listo vamos a abrir el root de testing que yo hice le vamos a poner cluster example Kubernetes Seth y creo que era el operador operador y y creo que fue el operador el que copió mal voy a copiar completamente esto y pegando en el operador de acá si había había una diferencia algo bien diferente me parece que bajé un branch me parece que eso fue lo que pasó me bajé un branch que no era y probablemente eso fue lo que pasó ok vamos a guardar eso vamos a buscar el apply de lo peor listo a ver si eso lo ayuda y vamos a bajar el cluster como tal y vamos a copiar ese cluster cierro todo esto y vamos a copiarlo acá en cluster probablemente me bajé el branch de master ese fue el error seguro que tuve hay que tener cuidado y probablemente eso fue lo que sucedió me bajé el operador que no era pues igual si no funciona yo les muestro que funciona pero creo que eso fue lo que pasó vamos a darle ahora un voto de confianza a ver que tal a ver terminé terminé por lo menos no hay mucho crash ese fue completamente error mío por lo que veo ya está como que con mejor cara les había dicho que iba a trabajar en la versión 1.4 y toqué la que no era listo por acá Pablo Díaz nos pregunta en sesión OSD así nos preguntó Ángel tengo no sé si eso es lo que falta o o qué pero pues me voy a preguntarte pregunta ¿cómo hacemos cómo hacemos para para después cuando ya esté todo montado decirle dónde queremos montar la data a nuestros a nuestros stay full set él nos crea un ah ok listo dale dale a eso mismo quiero ir ahora mientras se va creando eso vamos a entonces a mostrarles a ustedes el storage class que probablemente es lo que están preguntando y para eso ahora tengo un poco de miedo con el que instalé pero por ejemplo en CESCSI vamos a ver que tenemos el RBD y tenemos el storage class si si voy a asumir un poco que conocen sobre los storage en Kubernetes en Kubernetes tú puedes crear unos storage class y los storage class lo que te dicen es ok cuando yo creo crear un volumen usa este storage class y si se recuerdan cuando leemos por ejemplo en Google Cloud tenemos creamos fast slow todo eso y lo que ayuda a eso es que en vez de decirle al desarrollador de Kubernetes hey créate un volumen y ponete todas tus configuraciones lo que más bien tú haces es que tú creas todo este cluster de CESCSI y creas un storage class que es el que va a utilizar el desarrollador como tal para entonces crear esos volúmenes y así de esa manera no tiene que entender o adivinar cómo funcionan las cosas por detrás a ellos no les interesa si están usando CESCSI NFS Edge lo que ustedes como operadores usen a ese desarrollador no le interesa lo único que le interesa es cuál es la clase que tengo que utilizar cuando necesito un volumen eso es lo que estamos viendo en este caso aquí por lo que ven estamos creando primero es un block pool y pues para los que conocen de CESCSI ya saben lo que es un block pool es como crear vamos a decir un espacio un mspace un pool donde vamos a poner data le están diciendo que quiere que se replique en los tres nodos tenemos tres entonces serían los tres y pues ahí tienen un save practica size ahí le damos un poco de tiene un poco de configuración y pueden ver más configuración acá como pueden ver ya esto es configuración de CESC muy particular y aquí tienen el storage class el storage class es lo que el usuario va a tener que utilizar para ellos entonces a poder crear sus volúmenes muy estándar de un storage class nada diferente puedes decirle como quieres gente pide en policy todo eso César yo sé que estamos como a nueve minuticos pero probablemente nos pasemos dos minuticos más quiero que vean el ejemplo completo ok ok perfecto si te voy a recordar pero dale adelante entonces esto es lo que vamos a instalar ahora vamos a chequear el cluster una vez más para ver si ya está todo bien el running y podemos adelantar vamos a chequear ahora y boom tenemos el cluster de CESC ya está todo bien no hay ningún problema en ese caso y ahora vamos a ver cómo el desarrollador realmente lo usa para ello vamos a hacer el cubectl apply menos jefe vamos ahora a la parte de lo mismo Kubernetes CESC esta vez vamos a a ver la parte de CSI RDB y vamos a poner el storage class punto yamble listo ya con eso tenemos el pool y el storage class no voy a utilizar este específicamente voy a utilizar otro pero para que tengan una idea así es como crearían ustedes su volume persistent volume claim muy estándar ¿cierto? aquí no estamos haciendo nada diferente la única diferencia realmente es que si usamos un método tradicional tenemos que crear el persistent volume que lo que hace es que vaya y busca en el proveedor un disco lo anexa y lo pone para que sea habilitado para tú poder crear el claim en este caso como estamos utilizando storage class ya no necesitamos hacer ese paso porque ya tú como operador le diste al usuario ok este es tu storage class usa este y olvídate del volume el persistent volume porque ya nosotros lo vamos a hacer detrás de la de la cortina tú solamente enfócate en tu claim entonces para ver cómo funciona eso vamos a utilizar más bien un ejemplo que ellos tienen acá de vamos a desplegar mysql y wordpress mysql por ejemplo en este caso vamos a eliminar esto de acá un mítico para que sea más fácil de leer mysql nos va a crear un servicio nada fuera de lo normal va a crear un persistent volume claim otra cosa completamente normal que un desarrollador de QnS sabe y el deployment y como pueden ver en el deployment simplemente está creando los volúmenes aquí está llamando su volume claim y lo está montando nada fuera de lo común lo mismo pasaría con wordpress un servicio el volume claim y el deployment monta ambos esto es lo que realmente un desarrollador de Kubernetes va a trabajar ustedes los operadores son los que preparan esto como tal detrás de la cortina tienen todo esto listo ya ustedes lo están manejando y esa es la parte que los hacen antes de desplegar esto quiero mostrarles un momentico de nuevo los tools para ver cómo está nuestro cluster en cuanto a salud listo vamos a entrar de nuevo self status y listo bien perfecto todavía dice warn interesante o sea esto va a tomar un ratito en actualizarse entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente por propósito de este ejemplo vamos a cambiar de cluster Qubectl a config create context listo vamos a cambiar para este el Qubectl config use context listo ahora lo que vamos a hacer es como ya lo tengo instalado voy a eliminarlo primero Q ctl delete menos f y vamos a decir MySQL esto es un ejemplo ¿verdad? ah Kubernetes perdón bueno listo Kubernetes MySQL vamos a eliminar MySQL primero listo y vamos a eliminar WordPress acto seguido dos minutitos y ya terminamos ya que me gustaría mostrarles esto que es bien interesante listo eliminando WordPress listo y ahora vamos a primero mostrarles también cómo se ve los tools vamos a ver en Rook a getpod listo el otro seguro fue porque como me puse a trotear con un con un branch que no era seguro que con un crash vamos a ver los tools aquí está pero bueno para eso estamos aquí con este perfecto entonces vamos a borrar este ponemos este listo y vamos a hacer un clear vamos a hacer un set status y como pueden ver este está perfectamente bien health ok da el id da todo creo que hay un comando que me gustaría mirar rapidito acá si es posible que nos permite ver más cosas para aquellos que son un poco más digamos conocen más sobre el CEP pues pueden ver que tenemos para ver esto también el estatus de los OSD nos da como que la data que es escrito que ha pasado si hay alguna el CEPDF podemos ver pues imagino ya un poco más de esto yo no soy un experto en CEPDF so ahí se los dejo ya los expertos como tal de como ven esto y como lo trabajan mi parte queda en Kubernetes y listo ahí pueden ver que esa herramienta ayuda mucho en ese sentido vamos a salirte acá un momentito vamos a ver si podemos ya hacer como tal el ejemplo de MySQL vamos a Kubernetes vamos a primero hacer el deployment de MySQL y después vamos a hacer un deployment de WordPress en lo que se hace eso vamos a hacer WordPress rapidito listo ahora vamos a ver lo siguiente vamos a obtener todos los PV y si se fijan automáticamente creó el PV para mí o sea yo no tuve que decirle crea tal PV o tal cosa él automáticamente lo hizo porque lo hizo cuando yo le mandé a crear el volume cuando tú haces el 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 uy se me olvidó la palabra cuando tú mandas pedir el volume claim como lo estamos haciendo con un storage class automáticamente ya te está dando la conexión y te genera el el PV automáticamente y de esa manera se conecta con el surf y ahí puedes ver lo que tengas que ver en ese momento y pues ya hay los que son aspectos en surf saben qué hacer lo que vamos a hacer por ahora para verificar antes ya de terminar que todo funciona vamos a obtener los el servicio listo pues todavía está pendiente la IP vamos a darle un segundito a que tengamos la IP para poder verificar de que tenemos un sitio WordPress listo mientras alguna pregunta hasta ahora no ninguna ninguna pregunta por ahora todo está como que suficientemente claro listo en lo que se hace es eso mientras termina yo creo que podemos mirar un segundito a ver si ya hay algún tipo de IO no sé si algún compañero acá en la sala de Zoom tiene alguna pregunta como pueden ver ya hay movimiento ya hay IO o sea que el ser ya registró que hay ya está siendo escrita en este momento eso ya es como que una forma de comprobar que está funcionando pues pueden ver acá que hay un cliente claro no es tanto pero se puede ver que que ya hay movimiento en el en el clúster todavía está pending ya esto depende de digital cuando nos de una una IP como tal lo otro que puedo hacer es simplemente hacer un pop forward vamos a ver si me acuerdo vamos a decirle que el servicio es wordpress y vamos a hacer un pop forward creo que en el puesto 80 80 80 vamos a ver los administradores así o me equivoqué 80 80 80 no no sé ay se me olvidó 80 y no me da permiso no deja porque el 80 es reservado por el sistema dale 80 80 2.80 sí pero no me da ese tampoco no sé si lo escribí mal ah no lo escribí mal ok perdónenme todo es jueves a las 5 de la tarde 6 de la tarde ahora de Estados Unidos así que ahí está nuestro wordpress ahí ya pues creamos el wordpress que creamos ya eso era todo lo que tenía para hoy que que pena que me tomé un minutico extra de los de los pero quería mostrar el ejemplo entero para que lo oigan bien cómo funciona pues la idea es que todos podamos realmente terminar bien los bien de entender todo muchas gracias de verdad a todas las personas que se conectaron aquí con la hora de puberneris nosotros igualmente vamos a estar pues como atentos a sus preguntas recuerden que las pueden dejar estar ahí también en el video de youtube gracias a Andrés López que se conectó con nosotros a John Hernández que estuvieron aquí y bueno a los muchachos que hacen parte de la hora de puberneris que siempre estamos con ustedes a las personas que nos comentaron también directamente les agradecemos mucho vamos a estar avisándoles también que la próxima semana pues cuál va a ser el título que tenemos para el capítulo número 21 de la hora de puberneris y bueno ya realmente damos por sentado este capítulo ok Ángel antes de terminar salió una última pregunta acá en el en el chat de youtube no sé si la respondieron si le damos la respondida ok nos pregunta Melvin Mikulax en cuestión de backup restore y ah bueno el eliminó message retracted este bueno entonces no pasó nada bueno muchachos de verdad que la hora de puberneris nos apremia y muchas gracias a todos les estaremos avisando cuál va a ser nuestro capítulo número 21 feliz tarde feliz semana para todos bueno muchas gracias muchas gracias tchau tchau